Hola familia chula, ¿cómo están? Buenos días. Feliz diciembre. Ahorita estamos trabajando. Ahí está mi chula. Está editando un video. Me ayudó con el vlog ahora porque fui a la tienda a comprar las cosas que necesitamos para comer breakfast. Muska viviendo la vida más mejor con sus ojos bien cerraditos. Ni sabe que tengo la cámara. ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa? Good boy. ¿Está Maddie hueliéndolo? Ok, relax. Familia chula, ahorita voy a preparar unos huevitos. Traje un queso fresco para chula, traje sour cream para mí, unos turkey hot links. Para hacer unos burritos en la casa. Los frijolitos también que preparó la chula el otro día. Miren los huevitos deliciosos que hice. Pueden hacer burritos con huevito, queso, and that's it. Y lo ponen acá. Oh, looks very blue. Lo ponen y se lo cafecito. Very delicious. Try it. Put it on. Cheers. Ok, ya me cambié. Estoy usando la misma camiseta de ayer. Esta, no sé si me la vieron. Creo que no me la... ¿La enseñé? No sé. Anyway, la compré en TJ Maxx. Me costó $9.99. Y es de la área de los nombres. Dice Savage. Y tiene... Dice Savage. Voy a la oficina. Tengo que llevarme... O sea, está subiendo mi video. Antes de irme tengo que subir el video. Después me voy a la oficina. A trabajar. Hacer unos cambios. Porque vamos a hacer unos cambios en Allery. Estamos muy contentos. Todos ya están en la oficina trabajando. Ya, esos son los planes. Me dice que chulas. No me maquille porque, miren, tengo la espinilla más grande del mundo. Me puse una BB Cream, pero de ahí no me puse nada más. Miren. No sé por qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estaba pensando que tal vez era mi almohada, pero no, porque lavé las fundas de las almohadas. Así que... Eso no, pero es no cute. Acabamos de tomar fotos de las nuevas cosas que van a salir para la fría. Ya deberían de haber salido, pero como hemos estado súper ocupadas, están saliendo un poquito tarde. Pero estas pueden usarlas para fiestas, o, you know, just para salir. Están tan hermosas. Miren. Están hermosas. Y también están estas, que se pueden usar como... Como así, como un brislet. O con el chain. Viene con esta cadena, que se puede usar como crossbody. Están tan hermosas. Están disponibles en la página, si quieren pasar. Están como faux fur. Como peluchín, ¿sabes? Muy fancy. Ok, familia chula. Me acabo de salir de bañar. Miren nada más. Esa espinillota que me salió en el cachete. ¿Qué? Nunca me salen aquí. Nunca. Siempre me salen como aquí, porque son como hormonas. Pero esta, like, what the hell. Se perdió la comadre. Estaba aquí y se fue por acá. That is so weird. And it's so big. Pero yo me salí de bañar. Voy a empezar a arreglar, porque hay un evento con benefit. Voy a sacar mi bronzing shimmer instant color. Esto lo quise la otra vez, porque me encantó. So, voy a usar este con mi guantito. Esto me lo voy a aplicar. Solamente que estoy esperando a que Miss Lola me van a mandar un paquete con outfits. Porque no sé, no tengo idea de qué ponerme. Entonces nos metimos a la página y encontramos varias cosas. Espero y me lleguen. Ordené estos, que son los transparentes, como los nude que tengo, que ya necesito un nuevo par, porque ya los usé a todo lo que dan. Entonces los ordené en negro. Tal vez use estos hoy, pero hoy en vestido que ordené como tipo culebra, como ese snake skin print. Ustedes saben que ahorita todo lo de animal está súper en tendencia. Es como tipo así, como mis Nikes, pero en vestido. Así que estoy esperando que lleguen. Dijeron que iban a llegar como en 20, 30 minutos. Voy a grabarles un video así para, mientras me arreglo. Cheese, se me llamó muy a gusto. Eso es lo que voy a hacer. Ya. Esos son los planes. No sé si ponerme ahorita la crema esa que me da color. O si esperarme hasta ponerme la ropa. Pero creo que me voy a esperar hasta ponerme la ropa. Oh, y Yasmin y Valentín van a ir acá. Van a llegar aquí, para de aquí irnos juntos. Y el evento no está tan lejos de la casa. Es por eso que I'm like, ok, good, very good. Tengo como una hora y media para arreglarme. Y normalmente si no voy a grabar, eso es más que suficiente. Pero como voy a grabar y sé que voy a estar chismorriendo con ustedes, me tengo que apurar. But yeah. Ok, voy a poner a grabar. Vamos a casa. Estamos intentando ir a comer? Porque estamos hambre Sí, estoy hambre ¿Deberíamos ir a la roma? Especialmente porque tú estás haciendo mi beber No tomamos, apenas tomamos Era más jugo que nada Esta tomó jugo de toronja y aquí No, 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 no Puedes tomar una foto Solo una Vamos a casa y vamos a ver si podemos ir a Comer ramen o algo Ok He's hungry, sí Hola familia, ¿cómo están? Ya llegamos a casa Cansaditos, contentos de estar aquí En la cama Fuimos a comer ramen y cuando salimos Estaba lloviendo Sí Pero ya habían dicho ¿Recuerdas que Gartner te dijo que iba a llover hoy? Pero me dijo que mañana Ya son las dos, babe, entonces hoy es mañana No, pero me dijo mañana en la tarde No pensé que ahora Por si no... No No... No... No, no, no No... No, no No, no, no No, 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 no Y le salió un compa, ¿no vieron? No, es un compadre. Si no quieres hablar de mierda, dices lo que es. Estoy muy chido. Esto no va a pasar en el video. Estoy muy chido. Me puse tea tree oil en mi espinilla, pero... Mamá, pero es una espinilla. Entonces, ¿qué? Es barro. No es un barro. ¿Qué es la diferencia? Familia Chula, ¿qué es la diferencia de espinilla y barro? Barro es un blackhead. I told you that already. Los barros te salen like the black dots. Hola, familia Chula, ¿cómo están? Estaba aquí editando el video y ahorita estaba tratando de hacer espacio porque a veces la computadora como editamos y tenemos bastantes folders aquí de los blogs que ya los hemos subido. Entonces, dije, voy a aclarar bastantes cosas para borrarlo para que la computadora que sea más rápido. Entonces, en este proceso ahorita estaba viendo bastantes clips y quería enseñarles antes que los borra, dije, ok, los voy a borrar y ya ese trabajo que se hace editando ya se viera la basura. Pero dije, déjame que sea ponérselos para esa familia Chula que si tal vez acaban de venir a nuestro canal y no han visto otros vlogs en el pasado, les voy a enseñar en que sea little clips de momentos. No son muchos, pero en que se encontré ahorita como unos 6 o 7 se les voy a enseñar. Solo son clips que hemos tenido este año en lugares que hemos ido y enseño un poquito un poquito con música, pero espero que les guste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!